Porque está malo, porque es una locura, porque es un delirio. De mismo modo que no es excelente el abogado que nunca pierde un juicio, ni es malo el abogado que pierde varios juicios, porque muchas veces eso es una cuestión de interpretación. Tampoco es mejor o peor un juez cuyos fallos son más o menos revocados por la Cámara. Esto es derecho, las interpretaciones son múltiples, a veces las dos partes tienen razón, y el criterio que vale es el de la Cámara y no el del juez de primera instancia, simplemente por una cuestión de jerarquía. Pero en todo caso eso es sano, es bueno. El problema es cuando los fallos se revocan porque realmente están dictados en función de otros intereses y no de cuestiones jurídicas. En esto, Fernando, vos lo vas a entender, más allá del tema de que si se comprueba que es corrupto, o que por lo menos cobró o se dejó presionar. Es un tipo raro, y sabes que te digo por qué es un tipo raro, o es un tipo raro. Por lo que significaba la figura de la mamá. No sé si me explico. La figura de la mamá, que no ya olviden, es más importante que la corte, más importante que el poder político, era más importante que todo. Vos sabés que cuando yo trabajaba en la Cámara de Diputados, cuando Lilita era miembro de la Comisión de Juicio Político, que tuvo que participar de uno de los pedidos de juicio político, que fue el de Spartacus. Que obviamente fue una cosa, primero, muy importante, muy grave, pero a su vez era de una atracción mediática gigantesca. Gigantesca. Porque era una cosa, yo me acuerdo el movimiento que había de medios, de periodistas, de móviles, de... Y el momento más extremo, si vos querés, de todo ese escenario, fue cuando, obviamente estaban videos de por medio, las sesiones de la Comisión tenían que ser reservadas por preservar la intimidad y la... Fue cuando apareció la madre. Y hubo un antes y un después en él, yo no quiero hacer análisis psicológico de nadie, menos de un funcionario judicial responsable, hasta que murió, hasta cuando murió la mamá. Exactamente. Digo, su excentricidad, su excentricidad, a mí me interesa su rol de... No, pero no era... De juez. No, pero sus excentricidades, que se le corren por cuenta de él. No, no era... Pero sí, yo lo percibí en ese momento. El tema de la madre era un tema decidido para todo, no solamente para lo que tiene que ver con la vida que, digamos, que él tenía bajo... Mientras su madre estaba viva, sino todo lo que significaba las opiniones, los comentarios, lo que a la mamá le gustaba o no le gustaba. Tenía que ver con grandes resoluciones de las causas, ¿eh? Yo te digo que la figura... Un personaje raro. Confirmamos que no sabíamos si sabía de derecho o no. Confirmamos. Claro, por eso te digo, es un tema complicado. Sí sabemos que sabía de poder. Pero es porque... Esos tipos... Cuando venía un gobierno, sobreseguía rápido, cuando tenía que... Y por algo decían que era el abogado de la policía, que era el juez de la policía. Sí, lo que decimos, Chiche, es que no... Comodoro Pi y los juzgados en general no pueden seguir estando a cargo de jueces como... No. Ollarbide. Y digo porque sin entrar en lo fino de la cuestión, que obviamente que para tomar una decisión de esta tenemos que entrar muy en lo fino de la cuestión. Bueno, pues no se pueden tomar las ligeras decisiones. La sociedad sabe calificar jueces como estos. En otros países donde hay garantías absolutas de quienes administran justicia, la ciudad no nos conoce a los jueces. No, no lo conoce. No lo conoce. Esa es la función del... Para eso están los diputados, para eso están los senadores, digamos. Bueno, por eso esta era una enorme oportunidad para revisarlo a partir de la... Esto además deja como... Me parece como... Pon un poco de luz sobre una institución que todavía no ha logrado imponerse como debiera, que es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque, digamos que Ollarbide llega ahora a una instancia donde hay que volver a destituir... No volver a destituirlo, pero volver a armar un llurio, renunciar, habla que durante todos estos años el Consejo de la Magistratura le costó remover a jueces así, cuando había muchísimas causales para hacerlo, ¿no? Podemos, me refiero un segundito, por favor, las salchillas a friar son irresistibles. Mirá, por favor.